Bueno, lo que vamos a ver tampoco es que sea algo súper nuevo, porque más o menos lo sabemos hacer. En su día modificamos un XML de string.xml para hacer la traducción directamente a otro idioma. Recordáis que creábamos un nuevo string.xml en el que le marcábamos este parámetro local y el nuevo idioma. Entonces se creaba un string.xml igual con el mismo nombre de fichero, pero lo gestionaba internamente el sistema operativo para detectar. Cuando está en un sistema operativo cargaba un idioma y cuando estaba en otro cargaba otro. Ahora nos va a pasar parecido. Voy a crear otro ActivityMain de tal manera que voy a tener diferentes distribuciones según mi aplicación esté en horizontal o esté en vertical. Y el trabajo va a ser mínimo. Vamos a aplicar, vamos a meter cualquier distribución, un LinerLayout, Android OrientationVertical y, bueno pues... Por ejemplo, agregamos una serie de campos. Y una serie de botones. Bueno, esto no tiene ningún misterio. No le vamos a dar funcionalidad. No necesitamos ahora que haga nada. Simplemente es cuestión de interfaz gráfico esto. O sea que, según está, es suficiente. Bueno, y vemos claramente que funciona. Claro, si yo lo pongo en horizontal esto, a lo mejor puede pensar la gente que queda un poco feo, ¿no? Un botón tan grande aquí y tal y no se distribuye a lo mejor tan bien el interfaz gráfico. Realmente, pues esto está mejor visto en vertical que no en horizontal. Tiene una mejor interfaz en vertical que en horizontal. Entonces, vamos a hacer lo que os comentaba. Creamos un nuevo layout resource. Y en este caso, igual que aquel día que ya hicimos atrás, metimos lo que es el idioma. Ahora vamos a meter la orientación. Y el nombre de fichero le voy a llamar igual. ActivityMain.xml. Igual. Pero le meto el parámetro de orientación. En orientación me permite decir qué tipo de orientación quiero. En este caso, landscape. Landscape sería, pues eso, horizontal. Bueno, pues, en principio, hasta aquí, súper sencillo. Bueno, ya todo es que es muy sencillo esto. Tenemos nuestro LinerLayout en vertical. Y le voy a meter ahora un LinerLayout horizontal. Bueno, de hecho, podría ser este. Perdón, este le voy a poner en horizontal. Y en el horizontal voy a meter un LinerLayout vertical en el que voy a agregar lo mismo que he agregado antes. Pues un TextView, un PlainText, un TextView y un PlainText. Y vuelvo a agregar otro LinerLayout vertical. Aquí esto, como el interfaz gráfico no me deja hacerlo muy bien. Lo que hago es añadirlo arriba y luego lo cambio de abajo a arriba el otro. Y bueno, ya lo tengo colocado aquí ahora a la derecha. Y simplemente agrego varios botones ahí a la derecha. Este LinerLayout lo voy a hacer que se adapte al contenido. No, en la altura no, en la anchura. Ahí. Y bueno, suficiente. Entonces, cuando lanzamos la aplicación, pues tenemos el mismo resultado que antes. Y al pasarlo a horizontal, fijaros, se gestiona tan sencillo como esto. Tenemos ahora la instrucción horizontal, los componentes de etiqueta, edit text, tal, se colocan a la izquierda y los botones a la derecha. De manera súper sencilla. ¿De acuerdo? Evidentemente, evidentemente tendríamos que utilizar los mismos IDs para que podamos luego gestionar los botones de la misma manera. Si pulso sobre un botón, los dos botones se tienen que llamar igual. Por ejemplo, este botón de aquí. Botón, saludar. El método es identificador. Bueno, pues en el otro Activity Main, ese botón también se tiene que llamar así. Botón, saludar. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que en el MainActivity con el FindViewID, R.ID. Tenga el botón saludar. Da igual qué botón sea, el de la horizontal o el de la vertical. Pero ambos tienen que responder a la misma acción, lógicamente. La misma dinámica que cuando vamos a traducir una aplicación, un idioma, a otro idioma. Tienen que tener el mismo identificador. Da igual el idioma que esté o la orientación o lo que sea. SetOnClickListener. NewOnClickListener. Y hacemos un Toast, por ejemplo, aquí mismamente. MakeTest. En el Show al final. Vale. Saluda. 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 Y saluda. Los dos se gestionan de la misma forma. ¿Vale? Quizás lo que debería haber hecho era construir primero el interfaz gráfico 1. Meterle todos los identificadores, todos los textos, todo tal. Y luego, vamos a decir, duplicarlo y cambiar la orientación y añadir a lo mejor algún componente y tal. Pero todos los componentes básicos que tengan el mismo identificador, mismos textos y todo igual. Bueno. Fijaros que cuando voy a crear un recurso, un layout resource, hay unas cuantas propiedades de estas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, pues, cosas como la anchura, la altura, el tamaño, ¿vale? Esto nos va a facilitar tremendamente adaptar el interfaz gráfico, por ejemplo, si es para una tablet. ¿Vale? Simplemente creas el mismo activity main, XML, pero para tamaño tablet. Y le pones la distribución de componentes que tú quieras. Cambia mucho, evidentemente, de ver una aplicación en una tablet a verla en un móvil. Entonces, puedes aprovechar los espacios de otra manera. ¿Vale? Que si versión noche o no. Que si la versión de Android. Una interfaz diferente para versiones de Android reducidas. Bueno, pues vale. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Ahora ya vosotros solitos, hacerme, por ejemplo, una distribución de componentes diferente según el tamaño. ¿Vale? Si tenemos una tablet o no tenemos una tablet. Small Arch. Tal. Cambiáis un poco la distribución. Pero vamos, todo igual. Con el mismo activity main, XML, el mismo nombre. El resto de componentes tienen que tener los mismos identificadores y todo igual. El tema es que, claro, no hacedlo vosotros porque, bueno, se tarda un poco porque tienes que crear una nueva máquina virtual con tamaño tablet. ¿Vale? Estas son de 5 pulgadas. Creo que eran. Bueno, pues creáis una y lo probáis. Es sencillo, pero se tarda un poquito. Con la grande es suficiente, yo creo. El Arch. Eres. Gracias. Gracias.